¡Sigamos con Barney Gómez! El amigo de Homero Asunza En las copas ¡Yeah! ¡Está bien gracioso ese güey! ¡Está super gracioso ese cabrón! Tenemos que hacerlo porque es de ley Es de ley que tenemos que hacerlo Por él empezamos así Tiene una mechota Tiene todo su hocicote Así se acabó el color Ya no tengo más ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Barney Gómez! ¡Ah mi firma! ¡Ah está mi firma por cierto! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!